Doctor Rafael Franco Si tu supieras lo mucho que he sufrido Que sigue aun herido mi pobre corazón Si tu supieras lo mucho que he sufrido Que sigue aun herido mi pobre corazón Y aquel amor que un día se fue No me explicó, no se por qué Solo quedé, que triste estoy, que decepción Si fue verdad yo te perdí Para olvidar hay que sufrir de ser así Mi corazón no aguantará Dame el amor que te di Devuélveme la esperanza Si yo quiero ser feliz Pero que vas hoy de malas Yo quiero verla otra vez Esa que se fue Que venga aun me mata Yo quiero verla otra vez Esa que se fue Que venga aun me mata Que yo sin embargo Sigo esperando Que yo sin embargo Sigo esperando Que yo sin embargo Sigo esperando 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 Que dejabas en mi alma Sigo esperando 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 Sigo esperando